...nacionales para pasantías y especializaciones del Ecuador. Señoras y señores, de la Ronda Piura, la institución educativa estatal, sagrado corazón de Jesús, con la marcialidad característica y lo que significa así la formación cívico-patriótica que se brinde en las aulas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Hay que destacar así, amigos, que con el apoyo de los padres de familia, la entrega de sus docentes y sus directoras, se hace realidad una verdadera formación estudiantil. Desde el nivel de educación primaria, educación secundaria, aproximadamente 1.200 alumnos, y aquí está la promoción 2016. Con ese coraje, esa voluntad, esa marcialidad que identifica la institución educativa, sagrado corazón de Jesús. Y por supuesto, la demostración de las danzas características que se desarrollan en esta excelente institución educativa estatal, sagrado corazón de Jesús. De la constitución aprobada por la salud de los padres, unidad y universalidad que los comprometen en este apostolado para servir con amor a su pueblo. Cruz Roja de Piura. Se aproxima en perfecto orden, en perfecta formación y marcialidad, la institución educativa Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo, que conmemora en este momento es el 75º aniversario de nuestra independencia nacional. Un saludo a nuestras distinguidas autoridades, el fervor patriótico que alfilan en esta gala nacional. Señoras y señores, podemos observar a funcionarios, docentes, administrativos, todos unidos en un solo corazón, en un solo patriotismo, es el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo, que el día de hoy está rindiendo su homenaje a la patria, y es el 75º aniversario de la independencia nacional. Tenemos la responsabilidad histórica de brindar una educación integral en valores y la que se meten al barrio del futuro permiso de nuestras damas y caballeros cadentes. Rendimos este homenaje a la patria en los lados con la fuerza espiritual que nos une a todos los peruanos. El bosque de bandera transportada por las damas cadentes del Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo nos hace una demostración cabal del orden. La disciplina, la gallardía, la devoción, valores propios de una institución de calidad como es el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo de la ciudad de Piura. Estamos próximos a perturbar nuestro proceso de admisión tanto para damas como para caballeros. Y es que la juventud estudiosa de la región Piura y Tumpe debe de conocer que nuestra institución educativa siempre estará brindándole las mejores posiciones para atraer con fúbilo a nuestros alumnos. Con las damas y caballeros cadentes de quinto, cuarto y tercer año de secundaria que están haciendo su paso marcial, gallardo, viril y patrónico ante las distinguidas autoridades que el día de hoy se han congregado para el saludo del salario que naciera en esta ciudad el 27 de julio de 1834. La cafetería del puerto de Zorritos, Tarara, Paita, Ténez y Salaberry. Como se inicia la base de Navarro de Paita el puesto de comando de Paita y el destacamento de infantería de Marina el salto. El personal de la mañana de guerra del Perú conformado por oficiales, personal subalterno y personal de marinería estos últimos son hombres y mujeres jóvenes que ingresan al servicio a la barco de reclutas. quienes luego de tres meses del doloroso periodo de la primera y el destacamento de la policía naval Marina de guerra del Perú herederos del Mar de Graú. Los integrantes del ALA número uno bajo la conducción del mayor general FAP Luis Miguel Tueros Manarelli comandante general del ALA número uno del coronel FAP Ángel Martín Ríos Moncada jefe de Estado mayor y del coronel FAP Víctor Manuel Muñoz Curto comandante del grupo aéreo número siete. La Fuerza Aérea del Perú identificada siempre con su patria el Perú cumple permanentemente una pegada misión de servicio integrando nuestros pueblos con acciones cívicas con operativos de defensa y pacificación y defensa nacional. Durante la emergencia ocasionada por el paro indefinido de transportistas interprovinciales en enero del año 2010 el gobierno dispuso que la Fuerza Aérea del Perú realice hilos cívicos para brindar facilidades a los pasajeros varados a la experiencia de viajes del norte la Fuerza Aérea del Perú que le dieron la ruta en tu clima y una ruta en tu clima y venercieron a más de 100 personas que están presentes señoras y señores los integrantes de nuestra población cívica contribuye a fortalecer la conciencia de los peruanos y consolidar el sentimiento de patria vigorizando la fe en el destino y en la nación se hace presente también señoras y señores el personal de tropa de nuestra defensa aérea de la Fuerza Aérea del Perú está presente también en esta ocasión señoras y señores ellos son los que defienden a nuestra patria cuando se encuentra en peligro señoras y señores apreciaremos el paso del personal militar de la organización de Piura que integra la primera división de ejército en esta ocasión apreciaremos el paso parcial del soldado con la marcha Gloria a Bolonesi que este 4 de noviembre del año en curso se conmemora el bicentenario del natalicio del coronel don Francisco Bolonesi Cervantes Gran Mariscal del Perú patrono de nuestro ejército y héroe nacional hecho trascendental que nos obliga desde ahora su nombre su imagen y sacrificio elegado como paradigma del cumplimiento del deber honor y dignidad nacional un paso marcial y gallardo apreciamos ante la tribuna de honor a la primera brigada de arquería coronel José Joaquín el clan creada con el decreto supremo 146 del año 2009 y pasando al anterior agrupamiento de arquería que se constituye como la gran gran apoyo de combate más poderosa del norte es el paso del grupo de arquería de campaña Maricalamar número 111 creado como grupo de arquería de montaña número 6 en septiembre de 1937 cambiando de numeración el 11 de marzo de 1969 al de GAC Maricalamar número 111 con fecha 31 de mayo de 1989 pasó a formar parte operativa de la 22ª división de infantería en Trujillo recibiendo la misión de conducir operaciones disuasivas contra terroristas en el departamento de Guaraz registra el paso el grupo de arquería de campaña Campañal número 121 el cual fue creado el año 2015 Campañal se debe su nombre al sistema de caminos incaicos que cubría en enormes distancias y que en castellano significa camino del poderoso el cual constituyó el brazo más largo de influencia del poder del inca y de su ejército que permitió la expansión y dominio de todo el Tahuantinsuyo esta unidad recientemente de creación está dotada de lanzadores de cohetes de la misma generación y demanda de sus integrantes a toda preparación militar y humanística actualmente está comandada por el teniente coronel ejército don Leonardo Norvelli Marillo con poderes que ha salvado de la primera dimisión de ejército en tiempo de paz y de guerra la primera brigada de servicios nace en un primer momento con la denominación de batallón de servicios participando activamente en los conflictos de los años 1941 1981 y 1995 como en Ecuador posteriormente hasta el año 2002 recibe la denominación de destacamento de servicios número 111 a partir de 23 se le denomina brigada de servicios número 111 y finalmente mediante decreto supremo 105 se convierte en la primera brigada de servicios de nominación que ostenta en la actualidad la instalación que actualmente ocupa lleva el nombre de cuartel soldado Ixal Rodríguez Mendoza en honor y reconocimiento al soldado Rodríguez que en la campaña militar de 1941 contra el Ecuador cae abatido al enfrentarse valientemente con el enemigo después de haber recibido la misión de cumplir tareas de reconocimiento en su sector de responsabilidad el personal del servicio activo acuartelado femenino SANAF está integrado por las mujeres que prestan servicio en la compañía comando de la primera división de ejército en la compañía comando de la primera brigada de servicios y en la batería de comando y observación de la primera brigada de artillería el servicio activo acuartelado femenino fue creado en los años 70 como una de las unidades que componen la parte administrativa o comando administrativo del ejército al mismo tiempo representa una modalidad de servicio militar para las mujeres denominada servicio del activo el mejor entrega sin medida con la patria morir como los los soldados son preparados y entrenados en el mar en medio un medio más accionar en el traje de los combates hasta esta cálida ciudad de Piura la policía nacional de Perú hace su paso rayado desde el espíritu las delegaciones de las autoridades unidades especializadas de la región policial de Piura la policía nacional de Perú tiene por finalidad fundamental garantizar mantener restablecer el orden interno presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado previene investiga y combate la delincuencia vigila y controla nuestras fronteras ellos son integrantes de nuestra policía nacional de Perú en la pista de desfile la escolga de amor de la policía nacional de Perú representada por efectivos policiales de la región policial de Piura frente a la tribuna de honor el estandarte de la región policial de Piura llevada por policías femeninas altivas y orgullosas de portar el emblema institucional con rayadilla y frente a la tribuna de honor registra su paso marcial el señor comandante policía nacional del Perú Sergio Monroy Díaz jefe del agrupamiento de desfile de la policía nacional acompañado de su estado mayor en forma sincronizada presentan el saludo con sus espadas simbolos de mando presenciamos el primer batallón con la presencia del primer batallón conformada por señores oficiales y alumnos de la escuela técnico superior de policía con sede en el distrito de la unión y en la provincia de Suyana hace su paso parcial el cantarte de la escuela de educación superior técnico profesional portado por alumnos que se encuentran preparándose para formar parte de esta hermosa y sacrificada institución quienes orgullosos portan con el emblema institucional seguidamente pasa por el estrado oficial el señor mayor policía nacional del club segundo o rubina pizarro queje de batallón más estaba mayor saludando las autoridades presentes en esta magna ceremonia la escuela técnico superior de policía con sede en el distrito de la unión y en la provincia de Suyana el presidente del sistema de la actividad judicial tiene provisión administrar las actividades educativas orientadas a formar personal idóneo en conocimientos actitudes habilidades y destrezas en periodos de seis semestres académicos al término de los cuales podrán desempeñarse eficientemente como suboficiales de la policía nacional del Perú brindar seguridad y tranquilidad pública equilibrando indicativamente la fuerza de la ley dentro de un marco moral disciplinario y ético concordante con el respeto y restrito de los derechos humanos como elemento fundamental del quehacer policial y los lineamientos de la política impartida por el comando institucional ellos fueron los alumnos futuros policías al servicio de nuestra patria con gallardía y frente de la tribuna de valor registra su paso marcial registra su paso marcial el señor mayor policía nacional del Perú Peña Mercada Renzo jefe de segundo batallón de desfile de la policía nacional el jefe de la primera compañía hace su paso por la tribuna de honor saludando a las autoridades presentes integrada por el personal policial del departamento de servicios especiales robocop encargados del control de multitudes de la prevención de los diferentes eventos como son marchas mítines manifestaciones y otros tipos de alteraciones del orden público se hace presente la oficial policía nacional del Perú capitán Aine Señas Jiménez con su saludo por la tribuna oficial está conformada por tres especialidades básico división de tránsito y división de turismo donde tenemos la presencia de la mujer en las filas de la policía nacional que data desde el año 1956 en un grupo de 40 damas ingresaron por primera vez a las filas de la institución policial de la ciudad de la ciudad y van a a Apreciaremos el paso del agrupamiento motorizado La batería de comando y observación número 111 Tiene como visión proporcionar inteligencia de efectivos Información topográfica, información meteorológica y observación aérea limitada Apreciamos el material de equipo que emplea para cumplir con su visión Como láser, brújula, GSP y observadores avanzados Grupo de artillería de campaña 2 de mayo número 1 Representado con su vehículo sumando De fabricación alemana Capacidad de carga es de 21 toneladas Pudiendo tractar la pieza de artillería Tiene tracción 6x6 Por lo que puede ser empleado en cualquier tipo de terreno Puede transportar 40 hombres equipados Es un vehículo de apoyo de combate Grupo de artillería de campaña Mariscal Lamar número 111 Cuenta con vehículos MAC de fabricación alemana Este grupo cuenta con los obuses de 122 mililitros De fabricación rusa Que tienen un alcance de 15.300 metros Tienen una cadencia de giro de 6x8 disparos Grupo de artillería de campaña Grupo de artillería de campaña Sargento mayor Fermín Macarino Número 121 Cuenta con los vehículos MAC de fabricación alemana Este grupo cuenta con los obuses de 155 mililitros De fabricación francesa Que son revolcados por un vehículo de 8 toneladas Tiene un alcance máximo de 17.700 metros La cadencia de giro es de 1 a 3 giro por minuto Su peso es de 8.500 kilogramos Grupo de artillería de campaña Capitán Adolfo King Número 502 El grupo cuenta con cañones De fabricación rusa Tiene un alcance de 27.150 metros Puede realizar de 7 a 8 disparos por minuto Su peso es de 8.400 kilogramos El grupo de artillería de campaña Se hace presente por primera vez Campaña Número 521 Grupo Grupo Otolongo Comandado por el tierista coronel de artillería Leonardo Félix Unidad que inició sus actividades Como unidad Constitucionalidad El 1 de abril de 2016 Creada con resolución ministerial Y en el 25 La resolución ministerial AGAIN Del 12 de noviembre del 2000 Llevando el nombre de Capañán que significa en quecho a camino del Inca o del Poderoso que constituye el paso más largo de influencia del Poder Inca Actualmente esta unidad se encuentra cantorada en el cuartel Inca en la ciudad de Piura el personal militar Unidades Móviles del secón del secón de la Municipalidad Provincial de Piura Mónica 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 ¡Gracias! 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 En color de las cicleras Hola, señor ya, se presenta El grupo motorizado de la policía nacional del club las unidades móviles de turismo Es buena y la presencia de budistas nacionales y o extranjeros Personal policial de las Fragilas Negras, de sus respectivas unidades móviles, vehículos de la División de Unidades de Emergencia. Se hacen presente los vehículos de la División de Unidades de Emergencia, convocados por el personal policial, conscientes del poder y la visión en publicada. Son los justos y los señores, presentados convenientemente con nuestras unidades móviles por atendidos de gritos sin la falta. La asistencia inmediata y el actúmulo de los asistentes de paz, la persecución y la cura de los delincuentes en parante delito. Ya se presenten los motocicletas de la División de Unidades de Emergencia. La presencia en el Perú ha concluido. Gracias. Se está dividiendo de la bandera de guerra de la Comunidad Nacional Nacional, acompañado del Tribunal General de la División de Emergencia. Además, reiteramos la invitación al pueblo plural. Mañana es la escenificación de la proclama de la independencia decretada... Decretada por don José de San Martín, un 28 de julio de 1851. Mañana les esperamos, mañana 27 a las 7 de la noche en la Plaza A.